mundo leopardo hola que tal amigas amigos de mundo leopardo y nuevamente con ustedes para llevar a cabo este contenido específico válido por la fecha número nueve del fútbol profesional colombiano acá te voy a contar las últimas novedades del conjunto leopardo las últimas noticias del equipo verdolaga y por supuesto algo de datos estadística e historia se viene la fecha número nueve del fútbol profesional colombiano bienvenidos una vez más a mundo leopardo las noticias del cuadro atlético nacional tiene proyectado su partido ante el Bucaramanga con la novedad principal la recuperación de Gerson Candelo que era el único que se encontraba en el departamento médico Sebastián Gómez ya jugó frente a la unión Magdalena en la fecha número ocho y frente a Bucaramanga se cree va a ser de la partida recordemos que nacional en este momento marcha en la casilla número once del fútbol profesional colombiano con nueve unidades son las noticias del encopetado atlético nacional de Medellín las noticias de leopardo atlético Bucaramanga tiene como principal novedad el regreso luego de su lesión y respectiva recuperación de Carlos Henao también la buena noticia de ya poder contar con Francisco Pacho Mesa activos los centrales del Bucaramanga el técnico de leopardo el profesor Armando el Piripi Osma busca afanosamente sumar y tratar de mostrar una cara diferente en condición de visitante ya que es una asignatura pendiente de leopardo que con dos partidos menos marcha en la posición número dieciocho con siete unidades Sherman Cárdenas hace su balance sobre los jugadores que tienen experiencia y de los cuales se espera más por parte del conjunto leopardo a esta hora en mundo leopardo Sherman Cárdenas bueno yo creo que Gustavo es un gran jugador que creo que viene haciendo una buena labor en la parte táctica obviamente sabemos de que Gustavo tiene una calidad impresionante y que puede aportarnos muchísimo más en la parte adelante que puedes equilibrar más que puedes estar más cerca al arco contrario obviamente también depende de todo el grupo como planteamos el juego como estemos más cerca de él de buscarlo y bueno Byron creo que ha actuado pocos minutos pero sabemos de la calidad de jugador que es Pacho obviamente el líder y bueno yo estoy muy positivo con con el equipo creo todavía en el equipo obviamente cuando se pierde cuando se tienen partidos así pues obviamente se pone en duda lo que es el equipo como ha pasado no creo que en esta fecha que el semestre pasado el equipo empezó a alzar y pues obviamente la gente después de los triunfos tuvo positivismo y bueno eso está en nuestra mente pudiera ser un gran juego vienen partidos importantes contra rivales importantes que la gente le gusta ganar y con el que el aficionado se va a sentir como donde podamos ganar este partido. Historia y estadísticas entre Atlético Nacional y el conjunto Leopardo se han enfrentado 193 veces 86 victorias para el cuadro Atlético Nacional 65 para el Leopardo y 42 empate. Último encuentro fecha 4 de cuadrangulares finales del torneo anterior con gol de Dorlan Pabón desde los 12 pasos el conjunto Leopardo cayó ante el rey de Copa de Colombia. Tres históricos que vistieron las dos camisetas para el recuerdo Luis Fernando el Chonto Herrera en los 80 nació para el fútbol en el Leopardo y en los 90 gran figura de Atlético Nacional y de la selección Colombia. José Fernando Chepe Castañeda cuando René Higuita custodiaba el arco del Atlético Nacional con pocas oportunidades buscó nuevos rumbos y entre esos caminos se encontró al Leopardo y firmó una campaña inolvidable en los años 1997 y 98 única vez que el Leopardo llegó a una Copa Libertadores. Y también recordamos a Gustavo el Mísil Restrepo figurón Nacional paso por selección Colombia e igual que Castañeda hicieron historia con el flaco Carlos Mario Hoyos. Datos estadística e historia entre Leopardos y el conjunto verdolaga. Supérate entrenando, entrenamientos personalizados, enfatizamos en pérdida de peso, acondicionamiento físico y orientación hacia diferentes disciplinas deportivas. Mejoramos tu calidad de vida, servicio a domicilio desde los cuatro años, informes en el 317-660-1051 y el 315-578-1641. Lo único imposible es aquello que no se intenta, supérate entrenando. Somos una empresa de tradición, de empuja y berraquera, que ha crecido de la mano con los colombianos. Ya son 80 años brindando experiencias extraordinarias y queremos que sean muchos más. Copetran, 80 años. Vigilado Super Transporte. Él es Carlos Rivera, estudiante de tercer semestre de ingeniería de sistemas. Así como él y muchos estudiantes más, deben trabajar y estudiar al mismo tiempo. Uniciencia cuenta con horarios flexibles para que cumplas tu sueño de ser profesional. matrículate ya. Esta será la posible nómina del cuadro verdolaga del Atlético Nacional para enfrentar al Bucaramanga. Kevin Mier en la portería, por el sector derecho estará Gerson Candelo, Oliveira y Cristian Castro los centrales, Danova y Vanguero por el sector izquierdo. En primera línea de volante Sebastián Gómez junto al rifle Andrade. Más adelante el santandereano Daniel Mantilla, Dorlan Pabón y Jarlan Barrera. En el frente de ataque Jefferson Duque. Nómina poderosa tiene el cuadro Atlético Nacional para enfrentar al Leopardo. La nómina del conjunto verdolaga. Llegó a Bucaramanga rehabilitarte. Terapias integrales y funcionales con equipos de última tecnología, fisioterapia deportiva, ortopédica, traumatológica, pre y posquirúrgica, neurológica y geriátrica. Estamos ubicados en la carrera 37, número 4129, cabecera Bucaramanga. Agenda tu cita al 607-656-9352 o al 310-271-2539 o 312-714-7409. Ya no hay excusa para adquirir tu motocicleta Honda de última tecnología en Hayden Motos. Hayden Motos le ofrece servicio de posventa, accesorios SOAT y mano de ojo garantizada. Calle 30, número 10-70, la cumbre Florida Blanca. Llámanos al 310-854-6234 y 658-3081. Hayden Motos, el poder de tus sueños. Honda, tu motocicleta. Nunca fue tan fácil. La moda del zapato deportivo en la ciudad bonita de Colombia ya se impuso. Estamos melos. Ventas al promayor y al detalle. Precios de locura. Últimas marcas. Estamos melos. Visítenos en el Centro Comercial Panamá, local 113. Más información al teléfono, 300-674-2132. En Bucaramanga, estamos melos. Esta será la posible nómina de Leopardo para enfrentar al encopetado atlético nacional en la ciudad de Medellín. En el arco, el de siempre. Juan Camilo Chaverra, por el sector derecho, estará Cristian Zubero. Los dos centrales, hasta el momento, por lo que se vio en la práctica, sigue con Jefferson Mena en compañía de Brian Palacio. Y por el sector izquierdo estaría Cristian Blanco. Los volantes en primera línea, Víctor Mejía en compañía de Diomar Díaz. Más adelante, por un costado, estará Bruno Tellis en la mitad, generando ideas ofensivas Sherman Cárdenas. Gustavo Torres, por el otro costado, Opino Caballero en su defecto. Y en el frente de ataque, Dairo Mauricio Moreno Galindo. La nómina de Leopardo para enfrentar al Atlético Nacional de Medellín. Muchas gracias a todos por estar siempre pendientes de nuestros contenidos. Esta vez, el análisis lo vamos a dejar para el día lunes, donde vamos a compartir con todos ustedes su pensamiento acerca de la campaña que ha llevado hasta el momento el cuadro Atlético Bucaramanga. Después del partido frente a Atlético Nacional, por supuesto, vamos a sacar balances, conclusiones. El día lunes los invito a un contenido especial por Mundo Leopardo. A ustedes, muchas gracias. Los invito para que compartan este contenido y para que sigan suscribiéndose a través de nuestra página Mundo Leopardo, a través de nuestro canal en YouTube. Allí los espero. Muchas gracias y recuerden que ustedes y yo hacemos parte de una gran familia. Llamada Mundo Leopardo, Dios me lo bendiga y nos volveremos a encontrar en el próximo contenido. Chao, chao. Bendiciones.